A ver, ¿cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Bueno, al principio con un poco de temor al no saber si seleccioné bien una carrera, pero al pasar del tiempo te va gustando, vas entendiendo el porqué de las cosas y ya vas cobrando sentido de lo que elegiste y por qué lo elegí. El ser médico implica muchas cosas y dentro de estas la paciencia, conocimiento y sobre todo el servicio a los demás. ¿Ahí está bien mi cámara? Ya. ¿Qué opinas sobre el feminismo? Bueno, el feminismo en sí es un movimiento social que busca una equidad sobre los derechos de la mujer, pero yo pienso que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades y condiciones, tanto físicas, mentales, para desempeñarnos en un trabajo o actividad, los dos géneros por igual. ¿Tú ya sabías o tenías alguna idea de qué ibas a estudiar cuando seas mayor? Bueno, desde el colegio sí, ya me gustaba y quería ser médico, pero luego al escoger la especialidad, ahí dudé entre una u otra especialidad, pero conforme vas conociendo te vas enfocando y ya te va gustando y puedes compartir con los demás. Al principio no, pero ahora yo creo que sí. ¿En qué año iniciaste tu carrera? Bueno, mi especialidad como médico de familia en el 2018. ¿Qué te motivó a elegir tu carrera actual? Bueno, al principio no sé si estaba segura en escoger medicina familiar y peor, algo que en sí me motivó a escoger esto. Pero ya al pasar del tiempo vas conociendo que es una especialidad que ve a la persona en una forma integral, no solo en la parte biológica, sino también integra su parte física, emocional y social y comprende el porqué de su enfermedad. ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, en la parte profesional, con un centro integral de medicina familiar, con personas que tengan una misma conciencia social y un ideal común para brindar a las personas, que es ayudar no solo en la parte física, mental, sino también emocional. ¿Qué valores consideras que fueron importantes en el desarrollo de tu carrera? Bueno, creo que en sí es un poco la constancia, la perseverancia y sobre todo paciencia, porque cada paciente es un mundo diferente. ¿Tú piensas que el sueldo de un hombre y una mujer deben ser los mismos? ¿Y por qué? Bueno, sí, sí deben ser los mismos, porque tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades para hacerlo, tanto físicas y mentales. Por eso la remuneración debe ser equitativa para los dos géneros. ¿Cuáles dificultades has atravesado durante tu carrera? Bueno, creo que la dificultad que más nos ha tocado atravesar, no solo a mí, sino a varios compañeros, en este momento en el que estamos es la pandemia. Sobre todo el miedo a enfrentarnos a algo desconocido, a contagiarnos, a enfermar a nuestros seres queridos, y el no poder ayudar a muchos de los pacientes por el espacio físico inadecuado o por unos recursos económicos necesarios o limitados que tenemos al momento. Esa sería la peor dificultad que ir a atravesar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Bueno, en sí, lo que más me gusta de mi carrera es el tener el contacto físico con los pacientes y escucharlos. Porque hoy en día hay muchos pacientes que solo necesitan ser escuchados y comprendidos, ya que la base de su enfermedad está enfocada sobre todo en su parte emocional. Y muchos tienen carencia de esto, de ser escuchados y comprendidos. ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional en un campo donde la mayoría son hombres? Bueno, en esta parte, desde mi parte profesional, en mi caso, siempre hemos sido mujeres. Desde el pregrado hasta ahora, parte del posgrado, hay gran afluencia de mujeres. Y siempre hemos sido tratados tanto hombres y mujeres por igual. No ha habido una discriminación de género ni nada por el estilo. ¿Qué piensa usted como mujer profesional de la falta de igualdad en los salarios entre hombres y mujeres? Yo pienso que estos estigmas se han ido o se están rompiendo poco a poco. Hoy por hoy, hombres y mujeres tenemos una remuneración por igual. Lo que sí se ve es un... Los que nos falta por trabajar o sí falta por trabajar es en algunos aspectos, sobre todo en regiones urbanos marginales, en donde se ve un poco esta discrepancia social. Pero hoy por hoy, tanto hombres y mujeres tenemos la misma remuneración económica. Muchas gracias por asistir, por las respuestas. Gracias. 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 Gracias.